La detención de dos presuntos asaltantes de instituciones financieras permitió que agentes de la Fiscalía Central capturaran a tres hombres integrantes de una misma banda de robabancos, que tienen su haber al menos 12 atracos. Alrededor de las 14.30 horas del pasado 24 de abril, policías de Guadalajara acudieron al cruce de Lázaro Cárdenas y la calle Fernando de Alba al recibir el reporte de que hombres armados acababan de asaltar la suculsal de Banorte que se encuentra en ese punto. Al llegar al sitio referido, los guardias del orden, luego de una breve persecución, lograron aprender a quienes dijeron llamarse Jorge de Jesús Rivera Bonilla, de 21 años, y a Jorge Ramón Vargas Pérez, de 27. Robo a bancos. ¿Cuántos robos llevas? Tres. Cuéntame, ¿en dónde? En Circunvalación y la Calzada, en Plaza Altea y un copel. ¿Cuál? En Rionilo. Los iniciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central, en donde al ser interrogados dieron datos sobre la ubicación de más cómplices, por lo que ese mismo día, el 24 de abril, agentes investigadores montaron un operativo que terminó con la captura de tres presuntos asaltantes de bancos, los cuales dijeron llamarse Juan José Pío Bracamontas, de 39 años, Víctor Hugo Galvez Gutiérrez, de 32 años, y Osvaldo Alan Gallegos Esqueda, de 23, quienes aceptaron pertenecer a una banda dedicada al robo de bancos. Para Milenio Noticias, informó Jorge Martínez.